Evo Morales también mencionó que hoy existe una rebelión democrática contra los Estados Unidos en América Latina. Entonces ha dicho Evo que a partir de hoy, también en el caso del MAS y PSP, van a trabajar por la unidad. También Evo Morales mencionó que hoy el Fondo Monetario Internacional busca de aplicar políticas antiimperialistas y ha saludado al ministro de Economía por haber rechazado la injerencia del Fondo Monetario Internacional. Evo Morales también mencionó que en su momento, dentro de su gobierno, estaba previsto construir, remodelar y hacer un aeropuerto intercontinental en Santa Cruz. Ha dicho que estos proyectos se tienen que retomar. También Evo Morales ha denunciado que constantemente ingresa cientos de camiones cargados con soya transgénica a Bolivia. Evo Morales también plantea producir combustible a partir de la soya. Vamos a escuchar pasajes de declaración sobre este caso a Evo Morales. Presidente, no sé si sobre este tema del plan negro todavía hay estos actos, está en investigación. Necesitaría pasar otro tema, Presidente. Y es algo en el ámbito internacional. Usted ha tuitado también en su cuenta de Twitter con una preocupación de que el gobierno de Estados Unidos vuelve a amenazar a Venezuela. Y esto es permanente, ¿no? Esto es permanente, Presidente. Sí, estamos escuchando la información. Estados Unidos amenaza a Maduro con intensificar sanciones y si no negocia con la oposición. Es medio, es ridículo esto. Si Estados Unidos está negociando con Maduro. Para su petróleo. El tema del petróleo. No se puede entender, de verdad, ni de causa risa. Estados Unidos amenaza a Maduro con intensificar sanciones y si no negocia con oposición. Claro, desde el momento que el gobierno de Estados Unidos negocia con Maduro, no es oposición. Quiero decir, no hay. Bueno, si Estados Unidos quería negociar el petróleo venezolano, ¿no? Con Venezuela debería negociar con Bailón y no con Maduro. Pero, qué contradicción. Bueno, al margen de esta aclaración, yo escuché, me informé de los datos de CEPAD, donde afirma que Venezuela puede ser el país que crezca económicamente. Primero en crecimiento económico en Sudamérica o tal vez en América Latina. Y sorprende eso. Con bloqueo económico. Con bloqueo económico de Estados Unidos, Venezuela, sea primero en crecimiento económico en América Latina o Sudamérica, es un paso muy importante. Entonces, ¿para qué sirve el bloqueo económico? ¿Para qué sirve la OEA? Si somos muy radicales. Si somos revolucionarios. Si somos antiimperialistas. No solamente humanistas, socialistas, populistas, progresistas, sino antiimperialistas. Para ser revolucionario uno tiene que ser antiimperialista. Entonces, si profundamente evalamos este tema, que dije ahí, con bloqueo económico, ¿no? Es primero en crecimiento económico en América Latina y ahora amenaza, no. De nada sirven las amenazas. Otra vez quiero reiterar, y con algunos hermanos y hermanos que compartimos mi mensajito, mi apreciación. Cuando expulsaron a Cuba de la OEA, de verdad muchos países tenían miedo ser expulsados de la OEA. Era miedo al imperio. Ahora, después de eso, se retira Venezuela, se retira Nicaragua. Ya es lujo retirarse, orgullo retirarse, digno retirarse de la OEA. ¿Qué ganamos de la OEA? Golpe de Estado. ¿Qué ganan países de la OEA? Ser sometidos al imperio, con sus políticas económicas de saqueo a nuestros recursos naturales. Y hay una, yo siento que hay una rebelión. Esta amenaza, una amenaza más. Yo siento que no la afecta, aunque perjudique evidentemente, pero ya no. Otra vez me baso a los datos de Cepal. Que Venezuela crezca económicamente. O sea, primero, ojalá, sea de toda América Latina, no solamente Sudamérica. ¿No? Entonces, pues los tiempos cambian. Ahora, tal vez, Biden, el presidente de Estados Unidos, su desesperación. Y aquí también, reitero una vez más, ¿cómo yo veo? Cuando el imperio está en decadencia, apela a la violencia. Casi estoy seguro, es el caso de Cristina. Atentado de un asesinato. ¿Cómo fracturar, cómo fracturar, cómo destrozar a ese pueblo? Eso pasó con algunos presidentes. Si no, es un atentado balístico, atentado jurídico. ¿No? Así como con compañero Lula da Silva. Para otras, refrescar la memoria. Yo leí algunos pasajes de la demanda. ¿Qué dice en tal modo? No tengo pruebas contra Lula, pero convicciones. Fue convicción metió a la cárcel. Ahora ese tipo está por entrar a la cárcel. Ha sido ministro de Bolsonaro. Después muro, ¿no? Ahora están acelerando el proceso de la Cristina. La justicia es un golpe judicial. Cuando ya no pueden con golpe militar, ni con atentados a la vida como a la Cristina, a la hermana Cristina, y al golpe judicial. Buscar la inhabilitación como candidato. Eso mismo pasó conmigo. Cuando me expulsaron de los unidos del Congreso, de la Cámara de Diputados, era procesarme, sentenciarme, e inhabilitarme como candidato a presidente del 2002. Y la unidad del pueblo ha sido tan importante. Las movilizaciones. Después de que me expulsaron del Congreso, yo trasladé, porque empecé a poner de hambre a la Cámara de Diputados. ¿Usted todavía estaba, no? En la derecha por entonces. ¿O no? ¿Dónde estaba el cuente de...? En la derecha del asiento, del micrófono. No, yo estaba, cuando lo expulsaron, yo estaba trabajando en la radio PIO 12, en las madrugadas. Se salvó, se salvó felicemente. Se lo íbamos a hacer, hicimos entrevistas cuando lo expulsaron en directo. Mucha gente llamaba para decir, no, te apoyo a Leo, apoyo a Leo. Entonces, expulsarme, expulsarme y sentenciarme, ese era el plan. Me vuelve a la hambre, trasladé a la Cámara de Diputados hasta Cochabamba, a la sede de Los Fabriles, ahí en la plaza principal de Cochabamba, ahí, huelga de hambre, y un juez, Kirsten Bao, no me ha pedido especial, me convocaba a PTJ a declarar. Yo bajé ahí, convivente a la huelga de hambre, a presentarme, a declarar. Y no tenía abogado, me ha puesto un abogado. Y, y sabe, bueno, empezaba mi declaración, la gente se concentraba en la puerta. No eran compañeros del campo, no eran lagúndicas, no eran martolinas, no eran los cocarenos del trópico, las federaciones, la ciudad. Grito, grito. Y el fiscal se paraba, se sentaba, a Blanco, se sentaba, nada, nada, Y un momento dijo, señor Morales, se suspende la audiencia, te convocamos a cualquier momento. Y hasta ahora no me convoca. Nunca vas a invocar. Acaba el proceso, gracias al pueblo, gracias al pueblo, del sector urbano. Ya hubo masacres, yo he expulsado del Congreso, eran muertos, y Leopoldo Fernández era, era ministro de gobierno de Tutuquiroga. Tantos heridos, muertos, tenían que negociar, negociaron con las federaciones. Y una reunión, ¿qué nos dijo Leopoldo Fernández? Textualmente, estaba creo, de acá estaba ejecutivo, compañero, lo dando barrias. Una reunión, este, dijo, que llegó la instrucción de Estados Unidos, para su exposición del Congreso. Y el gabinete tratamos, y el gabinete, me opuesto, él no quería, dice, me expulsión del Congreso. Nos trataron el gabinete, y el gabinete aprobó. Igualmente, Chaka Rivero, el duchazo, famoso duchazo con Mayho. Igualmente, dijo, me dijo, él tampoco estaba de acuerdo, dijo, los dos, nos hemos opuesto para la expulsión del Congreso. Pero Mayore aprobó, y por instrucción de Estados Unidos, ¿no? Aprobó. Y hoy escuché un comentario, de la clave vocero, de la presidencia, el compañero, el vocero, ¿cómo se llama? Salvo Cero, ¿sí? Lister, Jorge Lister. Lister dijo, porque tiene su programa televisivo en Cochabamba, y comentó, por voto, pagó 10 mil, no sé si eran 10 mil bolivianos, 10 mil dólares, la embajada de Estados Unidos. Pagó 10 mil bolivianos, 10 mil, por la expulsión de Evo. Quiero preguntarle, ojalá un día me diga, ¿cuánto, cuánto pagó por voto, por la expulsión de Evo? Instrucción de Estados Unidos. Repito, otra vez, era plan, procesarme, sentenciarme, e inhabilitarme. Y fracasaron, no pudieron. Comento esto, porque siento que lo mismo quieren hacer, con la Cristina. Ayer, casualmente, con el embajador de Argentina, de Venezuela, me reuní, me comentó, están acelerando el proceso. Es un golpe judicial. Repasemos, a ver, a Dilma no podía hacer golpe al Estado, golpe militar, golpe judicial, y golpe congresal. Al padre Lugo, Fernando Lugo, golpe judicial. Ese es la, eh, otro plan cóndor, como alguno militar ya no quiere, están en golpe de Estado, usan al Congreso, o la Asamblea, y al órgano judicial. Estamos en ese tiempo. Entonces, Ramiro, somos estos tiempos, pero lo que, lo que hay que valorar lo siente para mí. Y tal vez por eso me, 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 me invitan, y me valoran. Hay una rebelión democrática, subvención democrática, contra el imperio norteamericano, en estos nuestros tiempos. Los buenos tiempos quieran, para fundar la CELAC, Fidel, Lugo y Chávez, estaba Correa, Lula, Kirchner, otra nueva generación. Lula serán humanistas, populistas, pluralistas, no son antiimperialistas, pero son de la familia nuestra. La Lula es centro de izquierda, centro de derecha, no tanto entiendo el centro de acá, somos del pueblo, somos del imperio. Así es la vida política. Los que dicen que estoy al medio, ni izquierda, ni derecha, yo soy neutral, siempre esa gente está al lado del enemigo del pobre. No solamente en Bolivia, ni en América Latina, sino en todo el planeta. Entonces, pues, gracias a esa rebelión, sublevación democrática, yo comentaba con algunos compañeros a fuerzas cerradas, en México. Por ejemplo, ya del grupo de Lima, ¿qué hizo Obama? Continúa por el Trump, 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 Trump. Un grupo de Lima, para tumbar a Maduro. ¿Dónde está el grupo de Lima ahora? ¿No hay grupo de Lima? ¿Con qué va a tumbar a Maduro? Es decir, Maduro, gracias a Maduro, otra vez, repito, por tercera o cuarta vez, tal vez, Venezuela va a ser el primer en crecimiento económico en América Latina. para continuar con las políticas de consenso de Basinstón o el ALCA. Era a Kirchner, el mal del Plata, Chávez, otra vez, Fidel, destrozaron, cerraron el ALCA, derrotaron el ALCA, área de libre comercio de las Américas. ¿No? Ahora viene, este, pues, organizar la Alianza del Pacífico con los países que tienen salida la Alianza del Pacífico para continuar. Pero ahora digo, ¿dónde está la Alianza del Pacífico? No hay. Van a cancho, chacatado, gilata. No sirve. No sirve para nada. Entonces, que en su desesperación el imperio, acudar la violencia, intentar asignar a la Cristina. Y cuando no, cuando ya pierde hegemonía, a las armas, a balas, con sus bases militares, imponiendo, usando a veces la democracia, a veces usando los derechos humanos. ¿Qué moral, qué autoridad tiene Estados Unidos para hablar de derechos humanos, de la democracia? Si fueran democráticos, hubiera invitado a Cuba, Venezuela, Nicaragua, a la Cuba y las Américas. Claro, podemos enumerar bastante esos temas. Y por eso, yo digo, hermano, ya miro, que, que en los pueblos de América Latina vamos con mucha firmeza, con mucho compromiso. Yo sigo soñando que el próximo mes, octubre, ganar, ganar, en Brasil, va a ser relanzar la CELAC, el refundar UNASUR. Este proceso de integración para la liberación de los pueblos bajo una revolución democrática está en pleno proceso. y fortalecer nuestra obligación. Mujitar unidad. Esperamos, ¿no? Que no, como antes, había en Bolivia taxipartidos, chilapartidos, si comentábamos, no está empezando a dividir al momento político más grande de la historia que es el MAS IPCB. Y como dirigente del MAS IPCB vamos a cuidar, ¿no? La unidad. Creo que ya, ahora hay que cambiar el grito de guerra. El grito de guerra debe ser, ¿no? Esa entendida en México, las distintas reuniones, las intervenciones, muera la división, muera la tradición. Aquí vive la unidad de los pueblos. Con el hermano Gerardo García, ya conversó bastante, pronto va a ser un ampliado nacional para un debate interno en vez de que estén provocando división, así como antes, el Partido Comunista, el Partido Socialista, Eje Pachacute, los indianistas, los catalistas, ¿no? Acá con filosofía, con ideología, recuperando esa lucha histórica de sus antepasados, pues garantiza una unidad para mí en nuestra querida Bolivia. Presidente, dándole continuidad a eso de la advertencia que hace Estados Unidos, hay una clara injerencia, ¿no? del gobierno norteamericano de Estados Unidos, pero no solamente viene del gobierno, ahí también tenemos injerencias, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, que recientemente emitió unas sugerencias, dice, entre comillas, al gobierno nacional, para hacer anular tantos programas políticas que se habían implementado en su gobierno, presidente, ¿no? el FMI salió de Bolivia. ¿Qué programas sugiere eliminar? ¿El FMI? Bueno, ¿Qué programas? ¿Qué conquistas sociales? ¿Qué programas sociales? ¿Qué proyectos? Sugiere eliminar, por ejemplo, el doble aguinado, ¿no? Dice, no más aguinados. Habla de que no haya subvenciones a la, a los combustibles y, bueno, varias cosas que tenemos en el país. Sugiere también, entre otros temas, el, lo del doble, el aguinaldo, combustibles, ah, el dólar, que, 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 cambia. A ver, la política Fondo Monetarista es como suprotexto de disciplina fiscal evitar déficit fiscal, déficit fiscal para cuidar la macroeconomía. Castigar a los pobres más pobres, pero los chicos más ricos. Esa es la disciplina fiscal del imperio. Por tanto, plantean Estado mínimo, Estado en el Nalo, Estado que no invierte, sino Estado solamente regule. Eso era antes. Entonces, es política imperialista, que no hay bonos, renta, y que no hay programas sociales, solamente en que haya proyectos para transnacionales o privados. Cuando era diputado me acuerdo perfectamente que decían, a ver, hacían una ley, ley de hospital de empresas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Al dinero se acuerdan? No. La deuda de bancos, bancos privados, empresarios, condonar y dar otro crédito. Y para un momento social, para la gente humilde, nada. Era ilegal dar a la gente humilde. Esas leyes conviamos estando en gobierno. Y especialmente no aceptan bonos y rentas, pues. Y que el Estado, perdón, el fondo nuevamente trate de imponer esta clase de políticas, pues, están orientados a como que gente humilde más pobre, más llen. Creo, yo digo, con la pandemia se justifica más como mejorar bonos y rentas. A ver, con la pandemia las transnacionales crecen y la gente humilde empobrece. Crece y se empobrece. Esa es la vida. Lamentablemente eso hemos llegado. Yo solamente a los, aquí, el trópico. A ver, durante el 2020 prohibido salir a trabajar, prohibido las calles, no hay transporte en las grandes empresas de importación y importancia seguían. Seguían transporte de Chiboré, de Interno, de Interprovincial, de Interdepartamental Cerrado. En la Internacional sigue, solo en ejemplo. Y cuando hay esta clase de problemas que hay que extraer más recursos económicos, y yo no siento eso. Entonces, que estas instrucciones, yo saludo, creo, el ministro de Economía rechazó por una soberanía, por una independencia, pero al margen de eso, eliminar bonos y rentas, ¿no? La subvención es debatir y se puede resolver el tema de la subvención. quisiéramos tocar, por ejemplo, el tema de subvención, evidentemente, no tengo datos oficiales, pero uno comenta 2.500, 2.400, millones de dólares de subvención este año. pero aprovechando el aniversario del departamento de Santa Cruz, yo quisiera, ojalá, estos días poder organizar una conferencia para explicar las metas al Bicentenario, ¿no? Y solamente quiero comentar algún tema de Santa Cruz, lamento mucho no hubo tiempo para poder comentar de Cochabamba, sí podemos comentar de cada departamento, al margen de políticas internacionales, o perdón, políticas nacionales, ¿no? Las metas al 6 de agosto de 2025, de carácter departamental, ¿no? Santa Cruz estaba previsto que tenga su aeropuerto JAP llamado. ¿Qué es JAP? Un aeropuerto intercontinental, no solamente de pasajeros, sino de exportación de productos. Según estudios, Lima, ¿no? Brasil o Perú, Brasil, ya ha reventado esos aeropuertos. Y estratégicamente es Bolivia, Santa Cruz. Esa es la meta. si el Estado no puede, por las relaciones económicas, evidentemente el golpe nos afectó tremendamente, pero mediante APP, Alianza Privado Público, es posible garantizar este aeropuerto intercontinental en Santa Cruz. estarían ya planes. Estaban por fin al contrato, ahí viene el golpe del Estado. Y hay que retomar. El segundo, hablando del tema de combustible, tema subvención, no para alimentar al pueblo, hay que abrir el debate en biotecnología. ¿Cómo tener soya para biocombustible? Y poder garantizar eso, y especialmente con Santa Cruz, tal vez, ven y pan posteriormente. Menos subvención, más movimiento económico, más empleo. Eso sí, con datos. A mí me ha sorprendido reiterar una vez más lo que comenté las semanas pasadas en este programa de los domingos. Cuando fui a Riberalta a iniciar el registro de nuevos militantes, me informan caravana, caravana de soya transgénica entra a Bolivia. Comenté al bueno presidente, a puertas cerradas, mire, está pasando esto, una reunión con jefes de bancada, con parte de unidad. ¿Por qué vamos a estar importando soya transgénica? Maíz. Y aquí otra vez, de manera muy sincera y responsablemente, si se puede ampliar la producción, yo no conozco muy bien quisiera que los expertos en producción soya me ayuden a tener datos, pido públicamente. cuánto se produce actualmente, ¿no? Pero debatiendo la biotecnología, cuánto podemos producir, pero eso sea para diésel, hay diésel de soya y si económicamente ganamos, ¿qué mejor? Repito otra vez, por segunda vez, menos subvención, más menito económico, más empleo. Entonces, tiene que una alianza estratégica con todos los sectores sociales para cómo tener una un programa, unas metas, están hablando metas para Santa Cruz, metas, planes al Bicentenario. Y otro tema, estaba previsto, camino carretero de Santa Rosa de la Roca a Lemanso. Ramón Darío, centro de confinamiento de 2009, perdón, de 1995, estaba confinado ahí. Son 300 kilómetros de una zona agrícola. y otro estaba previsto de Santa Rosa de la Roca, Santa Rosa de la Roca, está en municipio San Ignacio de Velasco. Pero otro, que estaba ya con contrato de construcción de camino de San José de Chiquitos a San Ignacio de Velasco. Y de ahí nos falta conectar a San Matías, fronte con Brasil. Son metas zumba al bicentenario. Debatir por asambleístas, ex-dirigentes, ex-autoría nuestras, y podemos recordar departamento por departamento algunos temas. Así es, Ramiro, creo que se nos acaba la hora para comentarle. Esperamos que el próximo domingo seguir continuando con el programa y si viajo vuelvo al alcance para debatir otra vez comentarios.